Y ahora son protagonistas dos lugares muy alejados geográficamente pero con importantes conexiones a nivel cultural e histórico. Hablamos de la unión entre Navarra y Filipinas y los posibles acuerdos que se pueden establecer en el futuro. Así lo han planteado el embajador de Filipinas en España que esta mañana era recibido por el alcalde de Pamplona en un encuentro promovido por la asociación Navarra Filipinas, una iniciativa sin ánimo de lucro que pretende establecer cauces de colaboración a nivel solidario, deportivo, cultural y comercial entre ambos lugares. Ese compromiso que adquirís...